Hola, mi nombre es Ashley Castillo, tengo 12 años de edad. Hoy estamos en el Charco Azul, en San Francisco de Veraguas. Vamos a recoger la basura en el sitio este, ya que está muy sucio. Y también quiero decirles que me voy a unir a la campaña Si Visitas No En Sucio. Estoy acompañada de mi hermana. Hola, mi nombre es Ashley Castillo, tengo 11 años. Y también me una a la campaña Si Visitas No En Sucio. ¡Acompáñennos! 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 ¡Gracias! Ya terminamos la recolección de basura Recuerden, Panamá tiene lugares muy bonitos Y por eso debemos de cuidarnos Y recuerden, si visitan nuestros videos ¡Bye!